Lo que Cristo le está diciendo, si ustedes pueden restaurarse como iglesia y se arrepienten, pues entonces yo voy a comer con ustedes, yo voy a cenar con ustedes, ustedes van a hacer mi iglesia perfecta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contigo en este momento para darte una palabra de restauración y también de enseñanza. En este momento estamos continuando la serie del Apocalipsis, así que estamos en el capítulo 3 y estoy acompañado, quien va a dirigir esta enseñanza es el Pastor Hamlet Familia. Yo quiero que él se presente y esté saludando a la audiencia. Dios le bendiga, Pastor. Amén. Dios te bendiga, Madeline. Dios bendiga a la audiencia. De verdad que nos sentimos alegres, nos sentimos contentos de estar aquí y vamos a enseñar a hablar de Apocalipsis, básicamente para mí es un gozo hablar de Apocalipsis, porque es un libro poco estudiado. Vamos a iniciar el capítulo 3 y estuvimos hablando, perdón, en videos anteriores, el capítulo 1, 2 y ahora vamos al 3. Vamos entonces, aquí tenemos la iglesia de Sardi, Filadelfia y la Odisea. Vamos a tratar en este tiempo, en este video de tratar estas tres iglesias, de hablar de ellas. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con el capítulo 3, tú lo tienes ahí y vamos al versículo 1. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Uf. Uf. Es algo, una palabra terrible, 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 terrible. Porque aquí Dios comienza inmediatamente, Cristo en su carta, comienza diciéndole la falta que tiene en ellos. O sea, él comienza, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, o sea, al pastor, a quien dirige en Sardis, esta carta va dirigida a él siempre, y lo voy a hacer énfasis aquí en Sardis, porque lo hemos visto en diferentes iglesias, que Dios se dirige siempre al pastor. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que Dios siempre se va a dirigir a la cabeza. O sea, Dios tiene el compromiso con la cabeza. Y cuando Cristo fue apresado, la noche antes de la crucifixión, sucedió el siguiente caso. Y el caso que sucede es que Caifás profetizó. ¿Y por qué profetizó? Porque Caifás era el líder. Caifás siendo el líder, pues el sumo sacerdote profetizó. Entonces, Dios, y eso, que Caifás estaba en contra de Cristo, estaba conspirando contra él para que él fuera crucificado, aún así Dios trató con Caifás. Y en este caso, no es que los pastores están mal, sino que Dios, bueno, en un sentido está mal porque Dios le está llamando la atención, lo que no estoy hablando al nivel de Caifás, pero si Dios le está llamando a corrección y le está escribiendo las cartas a ellos, es porque de una u otra manera ellos están tolerando algunas faltas que están sucediendo en la congregación. Entonces, el que tiene los siete espíritus de Dios es el que tiene el Espíritu Santo. Hablamos en videos anteriores de que los siete espíritus de Dios se refiere a las siete manifestaciones del Espíritu Santo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y ahí entonces nosotros podemos ver las siete manifestaciones del Espíritu Santo. Y a eso es a lo que se refiere. No es que Dios tiene siete espíritus, es un mismo espíritu, pero con siete manifestaciones. Por decir algo, nosotros somos uno, yo soy Hanley Familia, tú eres Madeline, pero tú no solamente estás compuesta por tu cuerpo, tú tienes un alma también, pero sigues siendo tú. Amén. O sea, esas siete manifestaciones del Espíritu Santo no divide al Espíritu Santo en siete, sigues siendo el Espíritu Santo. Un solo. Un solo Espíritu Santo. Las siete estrellas. Amén. Entonces, las siete estrellas son los siete líderes. Lo hablamos en el versículo 20. Es que son los siete líderes. O sea, el que es el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas, o sea, el que tiene dominio sobre los líderes de la iglesia, dice esto. Yo conto no conto sobra, de que, tú que tienes nombre de que vives. Y estás muerto. Estás muerto. O sea, wow, es algo muy fuerte. Se siente como una espada que traspasa. Sí, o sea, es cuando lo primero que llega es te dicen, bueno, tú dices, o sea, es lo que tú dices como iglesia, que tú estás viva, pero tú estás muerta. Hay iglesias que están muertas, literalmente así, donde tú no le abres la puerta al Espíritu Santo, donde todo es una monotonía, entonces una iglesia que está muerta. Eso estaba pasando con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis ya, en la manera que funcionaba, era sin el Espíritu Santo, como muchas iglesias funcionan hoy en día. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todavía queda una pequeña luz en Sardis. O sea, aquellas cosas que están para morir. O sea, no están muertas, están en intensivo. Y aquí en este versículo dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, todavía esas pequeñas cosas que te hacen llamar iglesia, síguelas reviviendo, es lo que Dios le está diciendo a Sardis. El libro de Apocalipsis es un libro muy, o sea, tiene símbolos, pero aquí en Sardis Dios le está hablando de manera directa, que cualquiera, hasta un niño, lo puede interpretar. Y esa muerte no está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. ¿Y quién es un muerto espiritual? Aquel que no tiene ninguna relación con el Espíritu Santo, se ha descuidado en la oración, se ha descuidado en su ayuno, en su lectura bíblica, en ese andar con el Señor. Es una persona que, aunque esté congregándose, está muerta. Y es lo que estaba pasando con la iglesia. Todavía se llama iglesia porque tiene algunos detalles que no se han muerto, pero Dios le dice, Cristo le dice, cuida eso que está para morir. Continuemos. Porque no haya dado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así como lo vemos en las demás iglesias, Dios está siempre, Cristo está siempre llamando al arrepentimiento. En el caso de Jezabel, y de la gente que estaba, cuando hablo de Jezabel, hablo del Espíritu de Jezabel, porque estamos ya en Apocalipsis, en las iglesias, Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Siempre, antes de Dios hacer algo, siempre te va a llamar al arrepentimiento. La destrucción no llega sin aviso. Nosotros lo podemos ver en Sodoma y Gomorra. O sea, si Sodoma se hubiese arrepentido, pues no sucede lo que sucede en Sodoma. O sea, cuando van a predicarle Jonás a Nínive, y Nínive, pues procede al arrepentimiento. Todo el juicio que Dios tenía para ellos, Dios lo descarta. Podemos ver que cuando Elías va a profetizarle el juicio acá, acá se arrepiente y Dios detiene el juicio. Lo que Cristo le está diciendo, si ustedes pueden restaurarse como iglesia y se arrepienten, pues entonces yo voy a comer con ustedes, yo voy a cenar con ustedes, ustedes van a ser mi iglesia perfecta. Pero esta iglesia, Dios le está diciendo, arrepiéntete. Y si no se arrepienten, hay una consecuencia. O sea, si tú te arrepientes, te va a librar de las consecuencias del juicio. Pero si no te arrepientes, entonces va a haber consecuencias, que es lo que Cristo le está diciendo aquí. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. O sea, si tú no lo haces, si velar es, voy a tomar la palabra de Cristo, cuando estaba en Hexemaní, cuando Cristo le dice, velad y orad, o sea, estén atentos, estén pendientes a las cosas espirituales. O sea, vela, está atenta a las cosas espirituales, porque si no, vendré de sorpresa. O sea, ya te lo estoy avisando, la próxima vez no te lo voy a avisar. O sea, mira, mira cómo es. Porque la Biblia dice, vendrá contra ellos, contra el mundo. Destrucción arrepentina. Y sabe, es, Saldi está siendo avisado. Bien, te mando la carta. Te digo que está mal, te digo que está muerta. A ti se llama, o sea, hay un arrepentimiento bien. Si no sucede el arrepentimiento, no hay un nuevo aviso. Déjame explicarte que, estaba viendo una guerra de Israel, Israel y Palestina, estaba viendo algunos documentales y la noticia, y los israelíes le mandan un aviso cuando van a destruir un edificio. Salgan. Y tienen que evacuar el edificio y le dan un tiempo prudente. Le dan 5, 10, 15 minutos para que puedan evacuar el edificio, dependiendo de la complejidad y el tamaño del edificio y del tiempo. Pero ese fue el único aviso, ya no le mandan otro aviso. Cuando llegó el tiempo, en cualquier momento, el ejército puede destruir ese edificio y le mandan un misil y el destruido. Ya, porque fue avisado. En este caso es lo que Dios le está diciendo a Saldi. Hay un aviso, tú tienes la decisión en la mano. El próximo vendré como ladrón y voy a quitar el candelero de su lugar. Continuamos entonces con el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre Dios tiene un remanente. Siempre va a suceder así. Siempre va a haber un remanente. Y Dios va a tomar su remanente y lo va a proteger. Y una de las cosas es que vamos a hablar más adelante en Apocalipsis de la Gran Tribulación. Mucha gente dice que la iglesia va a pasar por la ira, por la Gran Tribulación. Y cuando lleguemos ahí al capítulo 7 y capítulo 6, nosotros vamos a poder demostrar eso bíblicamente. Y no lo voy a hacer ahora. Pero mira como dice él que tiene un poco, un puñado, un remanente en Sardis. Y ese remanente que tiene vestidura blanca, que no la ha manchado, van a estar con él. Así mismo nosotros como iglesia en la Gran Tribulación, Dios no va a permitir que el anticristo no dañe, sino que ese remanente Dios lo va a proteger. Así Dios lo está haciendo en Sardis. Andarán conmigo con vestidura blanca. Ahora, ¿qué es manchar la vestidura? No es que ellos estaban con vestidura blanca, comieron algo y se le mancharon. Estamos hablando de pecado. Estamos hablando de una conducta inapropiada de alguien que sigue a Cristo. O sea, esa gente se mantiene en firme. Que no pecaban, claro que pecaban. Juan, pero quizás me voy a debiar ligeramente un poco para explicar esto. Porque nosotros, como dice Juan, no somos pecadores. Ni tú ni yo somos pecadores. Y la gente dirá, pero ¿cómo que no somos pecadores? Si ustedes a diario por su condición humana fallan y pecan. Bueno, lo que pasa es que nosotros no somos pecadores porque no practicamos el pecado. Podemos pecar por hierro, a veces por ignorancia o por nuestra naturaleza, pero no somos dados al pecado, no nos gozamos con el pecado. Y ahí es donde Juan dice que no somos pecadores. En ese sentido es donde Cristo dice, ellos tienen su vestidura blanca. Porque aunque todos los que están en Sardes y reconocieron el sacrificio de Cristo, que es lo que hace la ropa blanca, son gente que no son dadas al pecado. Y son gente que todavía no están muertes. Tienen su vestidura blanca. Siempre hay un remanente. Y este remanente está en Sardes. Wow. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, como en Sardes la gente tiene su ropa manchada, está sucia su ropa, Dios le va a dar vestiduras blancas. El regalo que le va a dar es, le voy a poner vestidura resplandeciente. Ese lo sé. ¿Qué quiere decir la vestidura blanca? La pureza. Alguien que se mantuvo íntegro en una iglesia que estaba muerta. ¿Lo va a reconocer? ¿Pero a quién? A todos, no. A ese pequeño grupo. Y el nombre no lo va a borrar del libro de la vida. ¿Sabe lo que está diciendo? Que va a haber entrada. Y que el nombre de alguien que peca y que daña su vestidura puede ser borrado del libro de la vida. O sea, hay gente que dice, salvo, siempre salvo. Y se llama eso expiación limitada. Y aquí la Biblia no está diciendo que el nombre puede ser borrado del libro de la vida. O sea, si tú puedes irte a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 15. 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito. O sea, para la salvación va a requerir que obligatoriamente tú se inscriste en ese libro. Así es. Si te buscaron y no te encontraron ahí. Bueno. Hay problemas. Hay problemas. Tú puedes decir, yo me llamo Juan Pérez. Con disculpen lo que se llama Juan Pérez. Bueno, te buscan ahí. Al final, si no te encuentran. Bueno, hay muchos Juan Pérez, pero ese no eres tú. Y no te toca salvación. Entonces, lo que Cristo le está diciendo a los que van a vencer en Sardis, que le va a dar vestidura blanca y que su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida constantemente. Y el verso 6 dice. En la parte, y confesaré sus nombres delante de mi padre y delante de sus amos. O sea, es el contraste con aquellos, eso en contraste con aquellos que Cristo le va a decir a los que han pecado, aquellos quienes sus vestiduras han sido manchadas, que dice cuando le digan a Cristo, óyeme, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios. Yo no sé quiénes son ustedes, yo no lo conozco. Lo que Cristo está haciendo es el contraste, la iglesia de Sardis le está diciendo, a ustedes si yo lo conozco. Yo lo voy a reconocer delante de mi padre, voy a decir, esos son míos, yo los redimí y morí por ellos. Y estamos todos en la congregación, pero va un cliente que está en la congregación, sentándose en el templo, junto contigo, adorando junto contigo, que Dios no lo va a reconocer. Y va a decir, pero yo me sentaba al lado de Madeline, no sé quién tú eres. Y Madeline sí, esa le va a decir al padre, yo te voy a confesar delante de mi padre. Amén, amén, santo. Poderoso. Puse el ejemplo contigo, ¿verdad? Buen ejemplo. Buen ejemplo, gracias por ser. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, entonces, aquí está en plural, en todas. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque cada promesa de esas, no son para una iglesia específica, son para todas las iglesias. Al que vencieren, no solamente a Sardis, le van a dar ropa blanca. A Casa de Paz, a todos los que estamos allá, nos van a dar ropa blanca. Amén. El mensaje a Filadelfia. Bueno, ya concluimos, pero vamos a ir un poquito más al paso para que la audiencia dice, oh, pero ya tenemos en Sardis. Sí, hemos concluido la iglesia de Sardis. Entonces, vuelvo y reitero, no es que ahí fuera del templo había un letrero que decía, iglesia evangélica Sardis. No, es que estaba en esa ciudad. O sea, es que no sabemos cuál era el nombre de la iglesia. O sea, era caminando con Jesús, pero estaba en la comunidad de Sardis, en la ciudad. Vamos entonces a hablar ahora sobre Filadelfia. Vámonos entonces al versículo 7. Ok, ahora vamos a empezar en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vuelvo, lo mismo, escribe al ángel de la iglesia. Vamos a verlo en las siete iglesias. Lo mismo, y esta parte la voy a omitir. Porque está diciendo aquí, escribe al ángel de la iglesia. Gloria a Dios. Y dice, esto dice el santo, el verdadero. Recuerda que siempre él se está presentando como lo que va a hablar. Y esto es una iglesia que va a contrastar mucho con la iglesia anterior, que es la de Sardis. Aquí se está presentando como el santo y como el verdadero. Y eso es fácil de poder interpretar el santo y el verdadero. Sabemos que él es el amén. Sí, el amén. Así que yo creo que explicarlo, pues, hasta el inverbe, el niño lo entiende, que Cristo es el santo y el verdadero. Pero vamos a la próxima parte que dice que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Tremendo. O sea, ¿cómo es que tiene la llave de David? ¿Qué llave es esa? La llave de David. Santo. Y eso es poderoso. Vamos a hablar de qué tipo de llave es esa. Y te voy antes de darte la cita bíblica. Los tesoreros, o sea, nosotros ahora tenemos en el, los países tienen su banco central y es donde está todo el dinero de los países. O sea, quien maneja la finanza del país es el banco central. Ahora nosotros tenemos aquí en República Dominicana el sistema de república. Tenemos presidentes, o sea, no tenemos monarquía, no tenemos reyes. Pero en Israel sí había reyes y los reyes tenían su encargado del banco central. O sea, sus tesoreros, la gente que podía guardar el tesoro de ellos. Y eso estaba bien guardado. Eso estaba con una llave. Y esa llave, el único que podía entrar y salir era el tesorero. O sea, eso no era una puerta que la podía abrir cualquiera porque ahí estaba la economía de la nación. O sea, estaba el oro, estaban las cosas valiosas. Yo te puedo decir, cuando Nabucodonosor tomó los del templo, lo preciado del templo, se lo llevó y lo guardó en su tesoro allá en Babilonia. Entonces, los reyes comúnmente hacían, y había que hacerlo porque tú tenías que tener algún tipo de lugar de donde tú tener la finanza para sustentar el reino. Entonces, para eso había un tesorero. ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta de a qué se refiere la llave de David? Yo te voy a dar la cita y voy a continuar hablando de a qué se refiere. Ya eso es lo que te dije. Te da una idea. Te da una idea de por dónde va la línea. Y recuérdate que David era un rey y tenían la llave de David. Cristo tiene la llave de David. Y vamos a ir al libro de Isaías. Capítulo 22. Versículo 15. Solo vamos a leer el versículo 15. Y de ahí vamos a irnos hasta el versículo 22. Pero primero leemos el 15. Había un... Isaías 22, 15. Había un tesorero llamado Sebna. Sí. Vamos a leer. 22, 15. Dice, Jehová de los ejércitos dice así. Ve, entra a este tesoro, a Sebna, el mayordomo, y dile. ¿Qué tienes tú? No, léelo de nuevo el 15, por favor. Jehová de los ejércitos dice así. Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile. Claro. Entonces, ve, entra a Sebna, este tesorero. Sebna era el tesorero, el hombre que tenía la llave. Ahora, viste al versículo 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Ahí está hablando de la llave de David. Ahora, lo que pasa es que Sebna, Sebna era quien tenía la llave, y Sebna iba a ser sustituido por Eliakim. Vamos a un versículo anterior, que es, o no versículo anterior, que es el 20, para que podamos interpretarlo mejor. En aquel día, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Ilcia, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tus talabartes, y te entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Lo que le está diciendo a Sebna, o sea, esa autoridad que tú tienes, porque Sebna no estaba haciendo su función correcta como tesorero, le vamos a quitar esa llave como tesorero, y se la vamos a pasar a Eliakim, ahora, ¿cuál llave? La llave de David. Como tú acabas de leer, la llave de David era una, solo el tesorero tenía la llave. Cuando tú vas al banco, no cualquiera puede entrar a la bóveda de ese banco. O sea, el gerente, persona específica, pueden acceder a la bóveda. O sea, no cualquiera puede abrir la bóveda. En los submarinos nucleares, cuando se va a lanzar un misil de ese nuclear, no cualquiera puede lanzar. Eso es un militar de alto rango que puede tomar esa decisión. No es cualquier militar, un rato no puede ir a activar un misil nuclear. Ni cualquier misil, no importa si la cabeza se ojiva o no. Y aquí, nadie puede hacerlo. O sea, solamente el que tiene esa llave, que es la llave de David. Y Cristo, haciendo ilusión y haciendo un símil, dice, yo soy el que tengo la llave de David. Si yo cierro el tesoro, no lo abre nadie. Si yo lo abro, nadie lo cierra, pues yo tengo la llave. En mi casa, en la puerta, hay un candado que solamente con la llave abre y con la llave cierra. O sea, si yo le saco la llave, tú no lo puedes cerrar. Porque de la única manera, y es una manera de seguridad, para que no se quede la llave dentro. Solamente con la llave dentro, o sea, cuando se quede la llave dentro de la casa. Pero con la llave dentro del candado, el candado abre o cierra. No tiene ninguna otra función. No hace ninguna otra función si no es así. Y Cristo está diciendo, la puerta que Cristo tiene, abre y cierra con esa llave. Entonces, a eso se refiere la llave de David, cuando dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Él es el único que tiene la autoridad. La única autoridad. Pero él te va a hablar de tesoros, no de los tesoros. Él no está cuidando de tesoros a un rey, porque él es rey de reyes, él es soberano de los reyes de la tierra. Tiene tesoros espirituales. La llave de David es un símbolo. Amén. La llave representa la autoridad. La autoridad. Amén. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ah, entonces ve como dice aquí, yo conozco tus obras. Y aquí yo he puesto, él primero hizo la introducción, o sea, yo tengo la llave. Yo, el que tiene la llave, el que tiene la autoridad, te abre una puerta. O sea, estate segura, mantente seguro, porque quien te la está abriendo, tiene autoridad de abrirla y de cerrarla, y nadie te la va a cerrar, porque yo fui quien la abrí. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, o sea, y cuando estamos hablando de poca fuerza, hay que interpretarlo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En que era una iglesia débil espiritualmente? No, 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 no está hablando débil espiritualmente. Está hablando de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no está hablando débil espiritualmente? Por lo que sigue más adelante. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, no es en términos espirituales, porque espiritualmente lo está elogiando. Entonces, ¿a qué se refiere poca fuerza? Se refiere a que la iglesia de Filadelfia, cuando tú te vas a la historia, te vas a dar cuenta, no era una iglesia que tenía mucha influencia en la sociedad. No son de esta iglesia, que son mega iglesias, que tienen acceso a la presidencia, que el pastor puede acercarse y extraer lo que quiera del gobierno y recibir favores. Todo lo contrario, es una iglesia que no tenía ese tipo de nivel social para recibir favores de la sociedad. Pero Cristo le dijo, yo te abrí una puerta. Yo sé que tú tienes poca fuerza, sé que no tienes esa gran influencia en la sociedad. Ahora cuenta conmigo que yo tengo la llave del tesoro, la llave del reino, y yo te abrí la puerta. Amén. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es que yo entrego de las sinagogas de Satanás. Si alguien lo lee rápido, pudiera decir que hay una iglesia satánica cerca que le está haciendo la guerra a la iglesia de Filadelfia. No es el caso. Gloria a Dios para siempre. No es el caso. ¿Por qué no es el caso? Dice, y aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, ¿a quién está hablando de falsos judíos? Para nada. Para nada. Aquí no está hablando de falsos judíos. Cuando hablo de falsos judíos, hablo de gente que son gentiles y que se están haciendo pasar por judíos. No, son judíos. Son gente de sangre judíos. Recuérdate que, perdón, los judíos tenían sinagogas en todos los lugares. Yo me sorprendí viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial en Valsovia. Valsovia es la capital de Polonia y había unos guetos. Guetos era donde los nazis metían a los judíos en barrios porque los sentían que era una raza inferior y los metían en esos sectores ahí marginados. Y ese barrio, ese sector judío, le decían gueto. Pero me sorprendí cuando vi el documental de la cantidad de sinagogas que había en Polonia en ese tiempo. Entonces, en todas esas ciudades, en todas esas regiones, había sinagogas. Cuando tú lees primer, segundo, tercer, viaje de Pablo, el viaje de Pablo a Roma también, tú te vas a dar cuenta que en todas esas ciudades que Pablo iba, tenía batalla con los judíos, él iba y llegaba a una ciudad, por ejemplo, llegaba a Corinto y iba a la sinagoga de los corintos. Por ejemplo, para hablarte del primer viaje. En el primer viaje estuvo en Dever, en Dever entró a la sinagoga de los judíos. En Listra había una sinagoga de los judíos. En Iconio había una sinagoga de los judíos. Donde quiera que llegaba había una sinagoga de los judíos. Y en Filadelfia había una sinagoga de los judíos. Ahora, los judíos perseguían a la iglesia porque entendían, como el apóstol Pablo la perseguía, porque entendía que era una religión falsa. Era una religión que no debía ser admitida y que adoraban al Dios de ellos. Entonces, aquí está la sinagoga de Filadelfia. Le hacía guerra a la iglesia de Filadelfia, valga el nombre o podríamos decir la redundancia. A los que se dicen ser judíos no lo son. Eran de sangre. Lo que es en su corazón, en su forma de caminar, en su forma de servir a Dios, no eran unos realmente judíos. Y vamos a verlo eso en Romanos capítulo 2. ¿Lo puedes leer? Capítulo 2, versículos 28 y 29. Gloria al Señor para siempre. Romanos 2. 2. 28 y 29. 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no es en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces, ahí tú estás diciendo, ¿quién es el verdadero judío? O sea, no es el que lo dice que es por la circuncisión, sino el que tiene el corazón circuncidado, el que tiene un corazón conforme a Dios. Eso es lo que se está refiriendo. Los que se dicen ser judíos no lo son. No son aquellos que se dicen ser judíos, que son gentiles y se están haciendo infiltrados que son judíos. No, no se refiere a eso. Se refieren a judíos que están en contra de la predicación del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y él va a hacer, eso que lo persiguen va a hacer que se postren a los pies de ellos. Le está diciendo, tienes poca fuerza, no tienes tanta influencia en la sociedad, pero aquellos que se dicen ser judíos lo voy a hacer que se postren delante de ti. Entonces, continuamos. Ok, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mira que interesante aquí, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir, no que ha llegado, que ha de venir sobre el mundo entero y cuál es esa, la gran tribulación. Y haciendo un poquito de énfasis aquí, yéndonos, aquí básicamente nos está diciendo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo te voy a guardar de la hora, de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y nosotros podemos hablar de la primera guerra mundial, no fue en el mundo entero. Aquí en América Latina todo estaba tranquilo, todo estaba bien. Fue una guerra que comenzó en Europa, cuando un archiduque de Hungría lo mataron. Bueno, de ahí comenzó la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial que comenzó en el 1939, que fue, en realidad llamamos la segunda, pero fue como la continuación de la primera, porque los mismos, los que llevó, como terminó la primera, fue los mismos acontecimientos que llevaron a la segunda. Un resentimiento de Alemania. Y aún así, la guerra no se dio en el mundo en completo. Los Estados Unidos estaban en perfecta paz hasta que los japoneses atacaron una flota americana. Aquí nosotros en República Dominicana estábamos bien, o sea, no fue sobre el mundo entero. Aunque se llama la guerra mundial, nosotros podíamos decir la guerra de Europa, porque los países de Europa fueron los que más fueron afectados en esta guerra, incluyendo también a Rusia. Pero esto que habla de la hora de la prueba sobre el mundo entero va a ser sobre, literalmente así, o sea, no va a ser una sinéctrica, que es la parte por el todo y el todo por la parte, no, el mundo va a recibir la ira de la prueba que va a venir sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué hice el énfasis? Ah, yo quiero hablar de la primera y la segunda guerra mundial. No, yo hablé de eso porque algunos pudieran interpretar que la hora de la prueba es cualquier prueba que va a venir sobre el mundo entero. No, no, no. Yo hice el énfasis en la guerra mundial para que la gente entienda que a un estado guerra que fueron de una gran magnitud no alcanzaron el mundo completo. Por eso hice el énfasis en las guerras mundiales. Entonces, aquí básicamente en el versículo de Dios está diciendo que ni tú ni yo vamos a pasar por la prueba que viene sobre el mundo entero que es la gran tribulación. Amén. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta corona no es una corona de realeza. O sea, no es que tú vas a ser, te van a poner a gobernar como rey y que todos vamos a ser reyes, sino como habíamos leído en el primer capítulo que Dios nos ha hecho un reino y un sacerdocio para Dios, o sea, Cristo nos ha hecho. Entonces, es una corona que es una corona de victoria. Es como cuando te dan una medalla, cuando tú tienes una medalla, esa medalla es porque tú ganaste una carrera o tuviste alguna victoria. Cuando en los Juegos Olímpicos, cuando alguien gana una competencia, no solamente le dan la medalla, también le ponen una corona y es porque ha sido vencedor. La Biblia compara mucho lo que es el cristiano con atleta. Pablo lo compara con atleta. O sea, estamos corriendo esta carrera, vamos a recibir el premio. Siempre Pablo está haciendo alusión a lo que es los deportes con lo que es el caminar del cristiano. Amén. El que también con el soldado, que no se envuelve en las cosas de... El que es llamado como soldado no se envuelve en las cosas de la vida para agradar a quien es el que lo llamó por soldado. Y siempre hace simila, hace comparación, hace metáfora para que el cristiano pueda ser ilustrado. Aquí lo que está diciendo es que, así como los deportistas recibían coronas, nosotros también vamos a recibir coronas. Claro, las recibían de laurel o de olivo, pero la corona no es que tú eres un rey, sino que tú eres el vencedor en esa competencia. Y nosotros somos vencedores en la competencia del camino a la salvación. Como dice a Juan el Bautista. Amén, amén, gloria al Señor. Dice en el capítulo 3, versículo 13, ¿verdad? No, vamos al 12. Ah, ok. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo... Amén. Amén. Ok. Entonces, comenzamos aquí. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y tenemos esa jerga entre nosotros los cristianos y porque también la Biblia nos lo enseña. Cuando alguien es columna de la iglesia, no es que es... No es que alguien quede concreto y varilla, ¿verdad que no? Nosotros sabemos que columna es alguien que tiene cierta madurez en la iglesia, que aporta para la iglesia, tanto en lo espiritual y en otras áreas, eso es una columna. Así que nosotros no podemos pensar que nosotros vamos a ser transformados en un concreto en el cielo y nos vamos a quedar ahí fijos porque somos una columna. Lo otro es que aquí dice algo muy interesante, que nunca más saldrá de allí. O sea, voy a estar preso en el templo. O sea, yo estoy en un templo, pero aquí dice, y nunca más saldrá de allí. O sea, nunca más voy a salir del templo. O sea, yo voy a disfrutar de Nueva Jerusalén y a los que estamos en Filadelfia, entonces nos van a atrancar en un templo, que nunca más saldremos. O sea, ¿es una liberación? O sea, ¿es un gozo o es lo que estoy en una cálcer? Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir la Biblia. Vamos al Apocalipsis capítulo 21, perdón, versículo 22. Dice así, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Oh, no había templo. Y si no había templo en la ciudad, ¿cómo es que está diciendo? O sea, habrá una contradicción bíblica, porque aquí dice que él no va a ser columna permanente en el templo y ahora el mismo que escribe esto está diciendo que no hay templo. ¿Cuál es la situación? Lo que pasa es que el templo va a ser la presencia de Dios. O sea, vuelve y lee ese mismo versículo. Gloria a Dios. Al que vencí. Al que vencí. No, no, 21, 22. Las doce puertas eran 21 o 22. Ay, espérate. Ok. Si vamos a leer. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ah. El Cordero y Dios son el templo de la ciudad. Son el templo. Entonces, ¿sabes lo que está diciendo cuando yo voy a hacer columna y que nunca, y que siempre voy a habitar en el templo? Siempre voy a habitar en la presencia de Dios. Constante. O sea, la promesa que está haciendo aquí es una promesa poderosa. Tú vas a hacer columna y vas a estar en el templo de Dios. O sea, la presencia de Dios. Hay veces que nosotros decimos, wow, estamos en un culto o estamos en la calle y quizá no siento la presencia de Dios o a veces sí, pero ahí va a ser constantemente y nunca va a salir de esa presencia. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. A las iglesias, no solamente para Filadelfia. Se escribe Filadelfia, pero es para todos. Amén. Amén. Vamos entonces a la iglesia de la Odisea, que vamos en este vidrio a abalcar, como hablamos, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Amén. Entramos en la parte de la Odisea. Cómo no. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Aquí va a entrar bien fuerte, como le entró a Sardis. Ay, ay, ay. O sea, escribe al ángel de la iglesia, eso ya lo hemos repetido en este video, a qué se refiere. El amén. Cuando habla del amén, la palabra amén, también así sea, pero también es verdadero. La palabra amén es, eso es verdadero. Cuando está diciendo, yo soy el amén, yo soy el verdadero, en mí no hay mentira. Y lo va a seguir recalcando, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación dice eso. O sea, quien va a hablar, quien le está escribiendo la carta a la iglesia de la Odisea, tiene conocimiento de causa, es verdadero, es fiel. Y tiene la capacidad de reprender a la iglesia de la Odisea. Me gusta la iglesia de la Odisea, porque contrasta con la iglesia de Sardis. En cuanto a, me gusta en el sentido teológico, no en el sentido de que era una iglesia fría, perdón, tibia. Vamos al próximo versículo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es una iglesia que tú no sabías lo que era. O sea, es una iglesia que tú la has visto y dices, pero es una iglesia que es del mundo o es una iglesia cristiana. Y una gente tibia. Nosotros no podemos verlo nada más en el algor como nosotros lo tenemos quizá aquí. Nosotros tenemos un lenguaje, por ejemplo, aquí en Dominicana básicamente y también en América Latina. Alguien frío, es alguien que está dentro de la iglesia, pero que no está orando mucho, está frío. Está frío. Y, pero básicamente, aquí alguien que está frío en este contexto, es alguien que está en el mundo básicamente. No podemos extrapolarlo al concepto que nosotros tenemos de frío en el lenguaje de nosotros llano. Te voy a explicar por qué no se puede tomar así. Porque depende de la sociedad y dependiendo de la helga, nosotros decimos cosas. En la helga cristiana actual, cuando alguien está frío, es alguien que está en la iglesia, es parte de la iglesia, pero que también le dan oportunidades, pero que no está... Activo. No está tan activo así. Pero, sin embargo, alguien que está caliente, alguien que está bien en la iglesia. Cuando tú sales con ese mismo concepto al mundo, usted va a dar cuenta que en el mundo de San Rebe, el que está caliente es alguien que está en peligro y el que está mal. O sea, está caliente con el jefe. Usted va a dar cuenta que en el algod del mundo es contrario a como está en el algod de la iglesia. Entonces, por eso no podemos tomar una helga y traerla por los moños y traerla aquí. Lo que Dios está llamando, lo que está diciendo es, aquellos que son o realmente cristianos o que no son cristianos. Entonces, yo he conocido personas que van a la iglesia, pero solamente son cristianos dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, pues para nada, para nada. Entonces, Dios le está llamando a esa gente, o tú, o eres impío, o tú eres cristiano. Pero tienes que decidirte por una para poder trabajar contigo. Porque tú sabes lo difícil que es trabajar con alguien que no reconoce su pecado. Alguien que, porque el impío te dice, yo estoy mal, o sea, y necesito a Cristo. Sin embargo, el que tiene un pie dentro y otro afuera, te va a decir que él tiene a Cristo. Pero realmente, en su caminar y en su andar, no tiene a Cristo. O sea, es como dicen ustedes de la gente que tiene psicología, para tú trabajar con alguien, para tú trabajar con alguien que no reconoce su problema, es bien difícil. Así que, por cuanto eres tibio, dice el versículo 16, te lo voy a leer por ti, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, no me agrada en la manera, en tu condición espiritual no me agrada. Vamos al versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira el contraste, yo creo que nosotros lees, que tú también leas, para hacer el contraste, con el versículo 9 del capítulo 2. Para hacer el contraste. Dice, ok. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, a Esmirna, que económicamente es una iglesia pobre, le está diciendo, tú eres una iglesia rica, rica. Pero no tenía nada en el banco, financieramente no era una iglesia rica. Ahora, la iglesia de la Odisa se adaptaba de ser una iglesia de gente pudiente, de rica. Y si nosotros lo podemos extrapolar ahora, me gusta mucho en la Biblia, no solamente quedarme allá atrás, y en los mensajes cuando predico, me gusta la enseñanza de allá, traerla para acá. Es una iglesia que la gente va en Porsche, en Mercedes Benz, en esos carros de alta gama. Dicen, no, nosotros estamos bien, porque... ¿Sabes que hay muchas iglesias que entienden que son de reino por su posición económica? O sea, si tú eres pobre, tú no eres de reino. Y aquí Cristo está enseñando lo contrario. La iglesia que era de reino es Mirna, pero económicamente era pobre. Y la iglesia que no es de reino... Ahora, eso no quiere decir que si una iglesia es económicamente grande, y se congregan personas adineradas, ya no quiere decir que es una iglesia que está mal. Lo que tú no puedes relacionar tu condición espiritual con tu condición económica, no tienes que relacionarlo, porque no va una cosa con otra. Entonces, aquí nosotros estamos viendo la odisea, económicamente bien, pero él está diciendo, como acaba de leer, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un adventurado, miserable, pobre, ciego, y eso. O sea, te está creyendo una cosa, pero yo veo otra. Versículo 18. Dice así. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y une tus ojos con colines para que veas. O sea, tú necesitas ser rico, no el oro que tú tienes. Compra oro de mí refinado en fuego. O sea, le está haciendo un contraste, el verdadero rico. Y le digo a aquellas personas, verdad, que entienden que son del reino, porque, bueno, compraron un Mercedes Benz, porque compudieron, alguien, ya tienen un atajón de andar a pie y ya son del reino. No, tú eres del reino. Es porque tú tienes a Cristo metido en el corazón. Por eso tú eres del reino. Y me dice, oye, compra de mí oro refinado para que seas rico, porque él lo consideraba pobre y vestidura blanca para vestirte. O sea, tú tienes las mejores ropas del reino. No, 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 eso no sirve, eso es trapo. Soy yo el que doy la mejor vestidura. Como le hablaba a la iglesia de Sardis. Hay algunos cuantos que tienen vestidura blanca. Para que no se vea tu desnudez. Y como era una iglesia que no tenía visión, mira que sí la iglesia de Éfeso era una iglesia de visión, porque toda una iglesia coge a una de un lado y otra de otro. La de Éfeso era que la Biblia ha perdido su primer amor, pero tiene un discernimiento fino. Sin embargo, aquí no hay ningún discernimiento. Aquí la gente, nadie te reprende. O sea, ellos están pensando una cosa y diciendo otra. O sea, no hay ningún discernimiento. Tú te estás creyendo algo que no es. Le estás diciendo, compra colirio. Todavía en estos tiempos es el colirio, que es como una gota para los ojos. Amén. Gloria a Dios. ¿Veces 19? 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues celoso y arrepiéntete. O sea, yo te estoy diciendo esto. Porque te amo. O sea, tú eres pobre, desventorada, ciego y desnuda. Y te amo. Te amo y eso es lo que está haciendo de que yo venga con esa reprensión a ti. O sea, cuando alguien es tu verdadero amigo, te reprende. Y te llama la atención, pero sabe cómo llamarte. Porque aquí Cristo lo está haciendo con amor. Porque hay gente que te reprende, pero la intención de ellos es avergonzarte, ridiculizarte delante de los demás. Y te están diciendo de verdad. Te están llamando la atención con un defecto. Pero en la manera que lo están haciendo, toda la intención de ellos es hacerte quedar mal. Vete como de manera ridícula. Sin embargo, Cristo no está haciendo esto aquí. Cristo les está diciendo, yo reprendo y lo hago así porque te amo. Amén. Amén. Al que venciere. No, beso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, siempre ahí está la misericordia de Dios, como hablamos al principio. Tú vas a ver en las siete iglesias a Dios siempre tocando, diciendo, ábrame, háganle lo que yo digo y vamos a cenar juntos. O sea, ustedes son pobres, desventurados, ciegos y desnudos. Ábrame la puerta, déjenme entrar y van a cenar conmigo. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Continuemos. Añadiéndole un poquito a eso, Pastor, estuve leyendo un comentario de un escritor algo extra bíblico que decía que cuando alguien iba a la casa a tocar, tenía que ser alguien de intimidad, alguien con quien ya se había relacionado. Y obviamente nosotros tenemos, no vamos a hacer una visita, ser cierto que nos esté haciendo un censo. O tocar la puerta de alguien y más si es de noche. Tiene que haber algún tipo de relación. Entonces, también puede esta parte añadírsele de que Dios está demandando que la iglesia vuelva a la intimidad con el Señor. Él le está tocando la puerta, gloria a Dios. Amén. Y alguien que nos conoce está tocando la puerta. Amén. Así es, dice. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él le va a dar la oportunidad de que en el trono tú te sientes con el lugar de majestad. O sea, es un rey, pero es un rey asequible. O sea, no es como un rey que tenemos los súditos, por ejemplo, que tiene su súdito y los súditos no se pueden ni siquiera acercar al palacio. Nosotros vamos a tener el privilegio de acercarnos a la misma presencia de él, a su mismo trono y poder estar ahí. O sea, tenemos una puerta abierta con él, al que venciere. Y ya la... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. A las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, para todas las iglesias. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos concluido estas tres iglesias. En el capítulo tres. Bueno, excelente, pastor. Yo creo que la gente y nosotros que estamos aquí hemos sido alimentados con el buen maná. Una palabra fresca, una palabra revelada. La revelación del capítulo tres, versículo por versículo del Apocalipsis. Así que nada, le invitamos a que sigan la secuencia. Yo sé que cuando ustedes identifiquen la cara de este hombre de Dios, podrán ver, bueno, el pastor del Apocalipsis. Luego que terminemos el Apocalipsis, estamos planificando iniciar con otra serie. Así que necesitamos el apoyo de la gente linda. Vaya, comparta esta palabra. Invite a otro. Que el público que consume esto, que se identifica con esto, se pueda despertar y sentir de que realmente la palabra de Dios le está bendiciendo. Créame que esto no solamente le va a ayudar en conocimiento, sino para estar alerta, tocante a las revelaciones que están ahí para el futuro. Que casi están por manifestarse. Gloria al Señor. Pastor, haga una oración a favor de la audiencia. Amén. Y de nosotros que estamos aquí también. Amén. Vamos a orar. Señor Dios del poder, Dios de gloria, gracias, mi querida. Gracias porque nos permitiste en este tiempo hablar de tu palabra, específicamente Libra de Apocalipsis, Dios. Te pido, Dios, que tú abres el intelecto, Dios. Aquellos que siempre han tenido el Apocalipsis como algo difícil de Dios. Dios mío, abre su entendimiento, Dios. Para que la palabra sana, Dios mío, la palabra sin mancha pueda penetrar en sus corazones. También te pido, Dios, por los que están aquí, por los programadores, Dios mío, por los conductores. Síguele dando la sabiduría en tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Te pido por mi vida, Dios, para que me siga permitiendo día tras día poder grabar estas enseñanzas de Apocalipsis. Porque lo recibo de ti, Dios. Así que sigue poniendo más de ti en mi, Dios, para poder dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bendecimos su vida y honramos su vida, Pastor, de manera extraordinaria. Esperamos y anhelamos que el zen sea ensanchado el sitio de su cabaña. Gloria al Señor. También bendecimos la vida de la gente linda que está ahí siendo parte de esta gran familia de Excelencia Cristiana Televisión. Le invitamos que si aún usted no se ha hecho parte, suscríbase, active la campanita de notificaciones. Y si el video fue de notificación para su vida, dele me gusta. Dios le bendiga y esto será hasta una próxima. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también... Hanle familia. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. ¡Suscríbete al canal!